Una inversión compartida en la acción con la municipalidad, generando el primer refugio de la región para mujeres en situación de riesgo. ¿Qué características tiene? Lugar de alojamiento, lugar de contención, consultorio médico. Todos los servicios que se deben brindar ante los casos sobre todo de violencia familiar, que son tan seguidos, que ocurren tan seguidos aquí en Corrientes y que siempre nos ponen en un conflicto de cómo proteger sobre todo a la mujer. Es muy importante seguir trabajando, en darle el acompañamiento y por supuesto todos los protocolos como corresponde para garantizar un Estado que proteja a las mujeres que sufren violencia de género. Así que disfrutando, una obra más importante que queda para Corrientes. Es el primer hogar en toda la provincia, lo cual es una alegría y una satisfacción de demostrar el compromiso que tenemos para cada una de las mujeres. En este sentido, ayer justamente se avanzó en la firma de proyectos que tienen que ver con la contención a las mujeres. Sí, nosotros firmamos un acta de compromiso de lo que consideramos tanto, por supuesto, como proyecto político hacia el futuro a partir de diciembre, de garantizar los espacios de la mujer, la contención, los espacios que permitan poder seguir creciendo. Siempre pongo el valor de la mujer en su sensibilidad a lo que es el trabajo que hace día a día de la fuerza que nos tramite todos los días. Así que en mi gobierno las mujeres van a tener todo el espacio que necesitan. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.